Año 2007. El gobierno de España lanza y publicita ampliamente una nueva línea de financiación para realizar cursos de posgrado oficiales a través de un crédito ICO. Este crédito tenía condiciones ventajosas para los solicitantes y fue llamado préstamo renta universidad, PRU para los amigos. Entre las condiciones ventajosas se incluía el interés al 0% y la posibilidad de posponer su devolución si no se alcanzaba una renta anual de 22.000 euros. Además, la deuda prescribiría a los 15 años, independientemente de lo que quedase por pagar. Esto animó a muchos jóvenes licenciados y graduados a pedir dicho préstamo, con la esperanza de que serviría para abrirse camino en un futuro nada alentador para el mundo laboral. En las siguientes convocatorias, las condiciones fueron endureciéndose notablemente. Por ejemplo, en el curso 2008-2009 y 2009-2010, el umbral de los 22.000 euros solo se aplicaba al primer año de devolución. A partir del segundo año, el préstamo debía devolverse sí o sí. Así hasta llegar al curso 2010-2011, cuando se eliminó por completo el límite de los 22.000 euros de renta anual, y además el interés dejó de ser el 0%, pasando a ser, según el caso, del 3% hasta el 3,2% nominal. En cualquier caso, el préstamo debería devolverse aunque no se hubiera encontrado trabajo después de terminar el máster o doctorado. Finalmente, el préstamo renta a universidad se derogó pocos días antes de comenzar el plazo del curso 2011-2012, dejando a muchos estudiantes de dicho año sin poder solicitarlo. Suponemos que las condiciones ya no serían tan... ventajosas. A día de hoy, la situación para muchos de los jóvenes a los que se les concedieron los préstamos es dramática. Las cifras de paro no han dejado de subir de forma alarmante, destacando el índice de desempleo juvenil y el alto porcentaje entre los titulados con máster. Un desempleo que es responsabilidad principal del gobierno de España y cuyo aumento se ven incapaces de frenar tanto el presidente como los ministros de trabajo y de educación. Esto hace prácticamente imposible a los afectados devolver su deuda. En 2013 se constituyó la plataforma de afectados por el préstamo renta a universidad. A finales de dicho año consiguió que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aprobase una enmienda para la ampliación de carencia y amortización para la convocatoria de 2010-2011, cuyos receptores ya habían empezado a devolver las cuotas, al menos los que podían. Esta medida supuso un alivio para algunos beneficiarios de los préstamos renta a universidad, pero tuvieron que hacerse cargo de todos los gastos derivados de esta ampliación, incluyendo los gastos de notaría. Además, siendo realistas, esta medida es pan para hoy y más hambre para mañana, porque hay que devolver también este pan y a más tiempo para devolver, más intereses se acumulan. ¡Bien por los bancos! ¿Qué pasará cuando los que recibieron el PRU sigan sin trabajo y llegue el momento de tener que devolver el dinero otra vez? Necesitamos más garantías. Por supuesto, no pretendemos que se nos perdone la deuda. Nuestra intención es devolver los préstamos en cuanto tengamos trabajo y las condiciones económicas así lo permitan. Asumimos nuestra responsabilidad, pero pedimos que las autoridades competentes que nos animaban a formarnos se hagan cargo de nuestra situación por no haber velado por nuestro derecho al trabajo, algo que, por cierto, ha denunciado la Comisión Europea. La petición principal de la plataforma es que se equiparen las condiciones iniciales a todas las convocatorias, es decir, que se aplique el umbral de 22.000 euros de renta anual para ejecutar la devolución del préstamo. Si quieres más información o eres uno de los afectados y quieres ponerte en contacto con la plataforma, entra en nuestra web y haznos llegar tu apoyo y tu indignación. Solo estando juntos podremos conseguir que se nos escuche y que se hagan cargo de nuestra alarmante situación.